Buen día con todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la solución de seguridad avanzada para Office 365. Me presento. Mi nombre es Pablo Barriga, especialista de cloud y seguridad en licencias online. Bienvenidos. El día de hoy vamos a establecer como referencia la solución de seguridad para lo que es el ambiente moderno empresarial, orientada a todas las herramientas de colaboración de Office 365. Herramientas que nos han permitido no solamente trabajar con el correo electrónico, sino con otras plataformas y más que nada el tema de colaboración orientado en entrar rápidamente información, comunicarnos de una manera más eficiente. Todas estas aplicaciones que están generando un cambio radical y están transformando a las organizaciones. Pero como tal, este cambio también conlleva en que nosotros también pensemos en una solución innovadora a nivel de su protección. Aquí lo empatamos directamente con la solución de seguridad de SharePoint Cloud Garzás, la cual nos está permitiendo prevenir amenazas avanzadas sobre el Office 365. Esta suite particularmente vamos a enfocarla en prevenir lo que son ataques modernos. Ataques sobre los cuales podemos recibir un correo electrónico electrónico malicioso con adjuntos, con URLs, con archivos compartidos incluso dentro de la misma organización y pueden venir con amenazas avanzadas conocidas como día cero, que podría venir un ransomware, crypto miner, estos ataques que los escuchamos mucho a nivel mundial. De igual forma, el principal ataque que lo vemos siempre es el tema del phishing, orientado justamente en las estafas, orientado en un robo de información, en lo que sería también robar la información de nuestras credenciales. Y lo más preocupante es que alguien se haga pasar por una persona dentro de la organización, lo que sería una suplantación de identidad. Esto puede conllevar en temas de estafas internas, en no encontrar justamente estos individuos que han logrado vulnerar y estar parte, obviamente, de estas plataformas modernas. ¿Cuál es la propuesta aquí como tal? Vamos a trabajar con CloudLars SaaS para prevenir sus ataques, prevención de ataques de día cero, prevención en el tema de phishing, protección de las identidades y tener visibilidad 7 por 24 de estos escenarios. De igual forma, esto los llevamos a una integración, una integración que la verdad, en menos de cinco minutos podemos llegar a implementarla a través de las APIs, a través de una configuración base muy rápida sobre la cual no tenemos que cambiar dominios, no tenemos que hacer configuraciones avanzadas sobre el Office 365. Inmediatamente podemos tener la herramienta ya monitoreando incidentes de seguridad. Y sobre cuáles incidentes lo recalgo es la protección de phishing, protección de todos estos escenarios que los estamos viendo el día a día, tratando de estafarnos, tratando de que accedemos a sitios masiciosos y tenemos incorporado motores de inteligencia artificial, varios escenarios en los cuales nosotros podemos identificar rápidamente una tasa de efectividad muy alta. Y lo más importante es la mejor protección de día cero implementada a nivel de nube. Todo lo que ya teníamos en el perímetro, como era toda lo que es la suite de Sunblast, tanto Trade Emulation como Trade Extraction, ya son partes de la protección avanzada de nube. Y esto lo avala en el SLAB Forrester Garner, grandes empresas consultoras sobre las cuales indican que nuestra solución de sandboxing sigue generando una alta tasa de efectividad. La propuesta de valor está orientada mucho en lo que es tener una experiencia rápida a nivel de la configuración, directamente llevarlo también en tener dashboards que inmediatamente nos ayuden a encontrar estos escenarios. Y esto de igual forma nos permite identificar rápidamente problemas, configurar políticas, poder ingresar rápidamente nuevas funcionalidades y esto nos permita construir rápidamente toda una postura de ciberseguridad para lo que sería el Office 365. La propuesta de valor, tengan en cuenta, es estas inversiones a nivel de seguridad. Lo que buscamos de ahí es repotenciar la seguridad del Office, complementarla de una manera nativa y más que nada que podamos responder inmediatamente a estos incidentes de seguridad. Ha sido un privilegio tenerlos el día de hoy. Los espero en las siguientes sesiones y suscríbanse a todas nuestras redes sociales.